Vamos a volver, vamos a volver, la banda de Chicago llegó, la que te alienta de corazón. Siguen pasando los años, seguimos estando a tu lado, vamos Chicago, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver, la banda de Chicago llegó, la que te alienta de corazón. Siguen pasando los años, seguimos estando a tu lado, vamos Chicago, vamos a volver. Vamos a volver. La banda de Chicago llegó, la que te alienta de corazón.